Hola, ¿cómo están? Yo soy Michi Borger y hoy estoy con mi amiga Tantanta, Sonny, para hacer el reto infinito. El reto infinito consta de, ¿quién puede decir la mayor cantidad de números de libros? O sea, de nombres de libros en un minuto. Pregunta. Cuenta si yo digo, por ejemplo, Harry Potter y la Cámara Secreta, Harry Potter y... Tenés que decir Harry Potter y... Pero cuentan como distintos. Sí, obviamente. Cazadores de Sombra, Ciudad de Hueso, Cazadores de Sombra... ¡Ah, no me... No, me voy a mirar para atrás. Cazadores de Sombra, Ciudad de Hueso, Cazadores de Sombra, Ciudad de Ceniza, Cazadores de Sombra, Ciudad de Cristal, Cazadores de Sombra, Ciudad de las Armas Perdidas, Cazadores de Sombra, Ciudad de Fuego Celestial, Mira, me dispara, Traición, Colapso, Cinco de las sombras de Grey, mi hombre, seducción Will Grey, no Will Grey, tomar con la misma estrella Indios Persona normal, Aristotelecidante, descubren los secretos del universo Hombre tatuado, Rull, Hombre tatuado, Shed, Hombre tatuado Rome Trusted Focus Before, After Piden lo que quieras Una, dos, tres, ya Crepúsculo, Luna Nueva, Amanecer, Eclipse 50 sombras de Grey, 50 sombras más oscuras, 50 sombras liberadas Confesión, seducción, mejor el primero Ay, 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 mujer, cálmate After, Before, Javis Potter y la cámara secreta Javis Potter y la piedra sin que sopar Javis Potter y el misterio del príncipe Javis Potter y la muerte Javis Potter y la orden del fénix Javis Potter y el calismo del fuego Cazadores de sombras de hueso Cazadores de sombras de ciudad de cristal Cazadores de sombras de ciudad de cenizas Cazadores de sombras de ciudad de los ángeles caídos Cazadores de sombras de ciudad de los fuego celestial Cazadores de sombras de las formas perdidas Los orígenes Ángel Mecánico, los orígenes Princesa Mecánica, los orígenes Príncipe Mecánico, Tabate de Tía, Bajo la misma estrella, Buscando Alaska, Anandas of Catherines, Will Rayson, Will Rayson, There is No. Listo. Bueno, ganaste por golear. Sí, me paso el trapo. No creo. Lo quiero hacer otra vez, no me gusta esto. No sé, la verdad es que no sé. Después lo veremos. No, igual yo me retrabé. No, yo no me acordaba, estaba pensando en mi biblioteca y pensaba volver y no. Yo también y como... Y me perdí. Muchas gracias por verme, yo soy Michi Boyer, ella es Connie, me llaman en Twitter, Instagram y en Goodreads. Y nos vemos en la próxima.